César Leiva, de la Asociación de Ganadería Sostenible, dijo que desde el sector ya resienten económicamente el impacto del cambio climático en las actividades ganaderas. El impacto climático está afectando tanto la ganadería como la agricultura. Hay zonas, por ejemplo, específicamente de nuestro país, en donde hay demasiada lluvia, está lloviendo demasiado, como en la zona donde está ubicada mi finca, en la zona sur central de Nicaragua. Y en el occidente de Nicaragua llueve menos. Esto hace que el ganado baje de peso en ambas situaciones porque la lluvia entristece el ganado y no come muy bien. E igualmente con el verano el ganado sufre estrés calórico y además no se alimenta muy bien porque casi siempre no estamos preparados los ganaderos para enfrentar sequías de gran mundo. Afecta en cierto modo, pero afecta más en el bolsillo del ganadero que en sí pierde peso su ganado y por lo tanto las ventas son menos kilos, menos dinero. Leiva asegura que actualmente apuestan por una ganadería sostenible, tanto para el medio ambiente como para los animales. Asimismo, educar a la población sobre el origen de sus alimentos. Nosotros nos estamos enfocando ahora mismo, acabamos de construir nuestro website. Estás invitada, tu canal, tú misma y tu familia a mirar lo que hacemos. Queremos tener tentáculos que ya tenemos por toda Latinoamérica para promover la ganadería sostenible, que sea más eficiente, que sea más amigable al medio ambiente y, por qué no decirlo, más amigable a los animales, con menos maltrato animal y más rentabilidad en el negocio. Las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente el metano, la producimos los ganaderos y que por eso se recalienta el planeta, desconociendo en su totalidad que el ganado captura más carbono del que emite. Entonces estamos enfocados nosotros al lado de la academia para educar a la población que corre con estas modas animalistas y proteccionistas que desconocen lo que es la ganadería. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.